No te quiero Felipe, ¿te acordás cuando comiste el guiso con picante dando luz que dice? Estaba fuerte, estaba fuerte Vamos, vamos, vamos Y tenía un miedo que me he abandonado Después de haber sufrido tanto dale Tenía que también lo utilizarás Tenía lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba rogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo Tu amor si era mentira Tu mentira Y para qué llorar Todo este río y mal Si era mentira Tu mentira No te voy a escuchar Como lloras No te voy a mirar Como te das Hazme entender Porque mi corazón Te podré olvidar Jamás Jamás No te voy a escuchar Diciendo adiós ¿Por qué no te callas Y me abrazas? No te olvidas Y todo el amor De a mí Y para vos Hazme entender Solo esta vez Porque el amor Me duele tanto Porque la vista Distinta Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor